Bajo el cielo azul resplandece Tierra bendita es mi chupuro Bajo el cielo azul resplandece Tierra bendita es mi chupuro Marinado por el Gran Mantaro Es un puerto en el valle Marinado por el Gran Mantaro Es un puerto en el valle Mi chupuro es hermoso Por sus playas y sus flores Yo me siento orgullosa Mi chupuro es hermoso Por sus playas y sus flores Yo me siento orgullosa Mi chupuro es hermoso Encantadora por su belleza En Huancario Mi chupuro, tierra mía Encantadora por su belleza En Huancario Turistas y otros muchos Que llegan a mi tierra Todos admiran por sus paisajes Incomparables Turistas y otros muchos Que llegan a mi tierra Todos admiran por sus paisajes Incomparables Flamante viste y crece El Gran Valle del Mantaro 13444 es el decreto Eres orgullo de Chupurino Tierra mía Por ti me rasgo Con todo el alma Te prometo Música 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 Música